Música Vengo da Gerusalemme senza riter e senza abbia Vengo da Gerusalemme senza riter e senza abbia Vengo da Gerusalemme Música 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 Allora Siamo attrezzati Es la primera a tomar servicio a los sponsors y la última a ir a ir, ¿o no? ¿Quest año? ¿Y el otro año? El otro año estamos estudiando, visto que es en Matera. ¿Ah sí, en Matera? ¿Y entonces? Entonces estudiamos, ¿de hacer algún día al festival de la luna de Calanquia? ¿Luna? ¿Puedo hacer algún día al festival de la luna de Calanquia? ¿Se te organizes? ¿Verdad. ¿Se el fisico regge? ¿Ahora? ¿No es un año? Es muy importante respetar esta dirección, estamos dirigiendo hacia el sur, donde nosce el Sol. Entonces todo lo que ahora estamos dirigiendo a la escuela. Todos los participantes, según Mapuche, todas las personas que se encuentran a participar en una cerimonia es por un motivo. Se encuentran aquí y todos se encuentran aquí por un motivo específico. Entonces les pedimos de concentrarles un momento, de conectarles cada uno con su propio corazón y de ofrecer al fuego, el fuego que están realizando, ofrecer al fuego algo que queráis destruir, algo que no queráis más para el propio camino de crecimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 ¿qué es lo que se ve? No, no, ¿qué es lo que se ve? ¿Volete sentirla? No, yo quiero sentirla. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se ve? ¿Va bien? ¿Va bien? A posto. ¿Qué es lo que se ve? 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 Gracias. 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 ¿Lo sabes que viene a la surpacta? ¿Puedo ir a la surpacta? Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? Es un espiado. ¿Qué es eso? 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 Si, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mi amor! 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 ¡Oh, mi amor!